Queriendo serenatear, Jesús María cantará Un frescor de limas Y en el trópico me vuelvo El apacho por tu resina Mezcla de salares y algodón de nubes Son olores ancestrales que en las piedras se descubren Huele a sufre el aire, cosas de febrero Y en la esencia de la albahaca de amor por tu amor yo muero Son mis sueños redes, de otra parolores Desfilados con mis manos, tejidos con tus amores Vuelvo en voz el tiempo que me llena el alma Cuando brota de tus ojos sonora tierra mojada Pan de mi esperanza, vuelo por tu espiga Me borracho por tus valles con perfume de tus viñas ¡Vele maestro! Respira el misterio de tus tabacales Y en llegar por tu cintura tus orde cañaverales Son mis sueños redes, de otra parolores Desfilados con mis manos, tejidos con tus amores ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a seguir presentando estas canciones nuevas Que formarán parte de nuestro próximo disco Quiero ver allá la tribuna al fondo Todos con las manos arriba ¿Tienen ganas de carnaval? Aquí la platea no se me quede Vamos acá a los costados de la tribuna Vamos a hacer una canción nueva Su nombre es cuando llegue el carnaval Y esperamos que les guste Vamos compadre ¡Carnaval! ¡Gracias! Please Suel El aroma del agua que esta en el aire Me libera la sonrisa al respirar Como el sol es de febrero por mi sangre Cuando llega el carnaval En mi pueblo el tarco vuela y acaricia Y se riega con finitos el cantar Energía hecho enciende el fuego de la vida Cuando llega el carnaval Ya no llores, ven a bailar Brisas del norte te invita a cantar No te negues, déjalo entrar Goza mi pueblo, llega el carnaval ¡Súbete! ¡Azúcar! Armonía de cielo y de Pachamama Ceremonia de seguida popular Como un río desde Pericola Que acá suene y broma el carnaval En mi pueblo el tarco vuela y acaricia Y se riega con finitos el cantar Energía hecho enciende el fuego de la vida Cuando llega el carnaval Ya no llores, ven a bailar Mesa del norte te invita a cantar No te negues, déjalo entrar Goza mi pueblo, llega el carnaval Ya no llores, ven a bailar Jesús Daría, te invito a cantar No te negues, déjalo entrar Goza mi pueblo, llega el carnaval Goza mi pueblo, llega el carnaval Goza mi pueblo, llega el carnaval ¡Sí, señor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Jesús María! Vamos a hacer un viaje ahora Los vamos a invitar a todos ustedes a compartir Un hermoso viaje a través de los sonidos Un viaje al norte Más precisamente a Jujuy En época de carnavales Conociendo esos cerros De colores Llenos de arena Albaca Con toda la alegría del carnaval Yo quiero saber ¿Hay solteros esta noche? ¿Hay solteras esta noche? Para todos ustedes este tema que se llama La fiesta de los solteros Vamos compañeros ¡Dale! En carnavales me he de encontrar Cantándole a mi pachamama Carnavalitos buenas horas En la quebrada de una guapa Soñar que vuelas como un mundo Y de sentirse en un cabal Como aquel diablo picaresco del carnaval Aquellas brisas vienen del norte Traen comparsas, traen colores Y en esta fiesta siento tu ritmo de asedirar Bainaré, cantaré, todas las penas se olvidarán Y bailaré, cantaré, sobre esta tierra que está en mi piel La fiesta de los solteros, tiernos y tierras de los cerros En harina no te has de encontrar Tanto el alma en el carnaval Soñar que vuelas como un condón Es sentirse en un cabal Como aquel diablo picaresco del carnaval Aquellas brisas vienen del norte Y traen comparsas, traen colores Y en esta fiesta siento tu ritmo de asedirar Y bailaré, cantaré, todas las penas se olvidarán Y bailaré, cantaré, sobre esta tierra que está en mi piel Y bailaré, cantaré, a por la mar que quiero volver Y bailaré, cantaré, sobre esta tierra que está en mi piel Y bailaré, cantaré, bailaré, cantaré Bailaré, bailaré, cantaré Bailaré, cantaré, bailaré, cantaré, bailaré, cantaré Y bailaré, cantaré, a por la mar que quiero volver Y bailaré, bailaré, cantaré, sobre esta tierra que está en mi piel ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Arrancados de su África natal Curruel Capataz Látigo, látigo, sangre y dolor Siglo XVI, en los yungas del Alto Perú Hoy Bolivia Las barracas fueron testigos del llanto y la nostalgia Cuerpos de piel negra Cuerpos de piel negra con el alma herida Percusionando sus sonidos, arrastrando sus cadenas Danzaban, cantaré, 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 cantaré Tuntunas, tundiquis, sayas En tiempos de libertad es la saya la manifestación cultural Que canta y baila Gente de raza negra De su hábitat rural Sale a la ciudad Donde criollos y mestizos Urbanizan al satírico Capataz, capanga o caporal Su vestimenta blanca Se tiñe de colores vivos Sus movimientos son acrobáticos Y suenan sus cascabeles Evulando las cadenas También, también Surge la sensualidad femenina Nacía el canto Y la danza afro boliviana del caporal Trasciende las fronteras del hombre Para convertirse en la expresión cultural Que canta y baila Latinoamérica Brisa del Norte Rescata las señas de identidad Del inmenso acervo musical De un continente hermanado A través del canto y la danza latinoamericana Brisa del Norte Presenta El capo El caporalazo El ritmo negro del corazón El ritmo negro Salla boliviana, salla Salla de los yugas Ch convenciente Cómo mueves las caderas Al ritmo negro OH!! Se siente fuego en la sangre Fuego en los morenos Eh, 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 eh En los yungas de Bolivia viene la salla Música afro-boliviana, afro-boliviana Música afro-boliviana, afro-boliviana Sabor moreno Vamos a bailar la salla, el ritmo negro Que no se acabe la fiesta de los morenos Que no se acabe la fiesta de los morenos Eh, 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 eh Bailando, bailando arriba Vamos a bailar la salla, boliviana Vamos a bailar la salla, boliviana El ritmo negro del corazón El ritmo negro Bailar la salla, sigue negra Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te soñé Cuántas noches de pasión perdida Te soñé vencida Te hice mujer Cuánto te amo Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te soñé Y he sufrido todo mi fracaso Cuando en otros brazos Debí sonreír Yo quiero ser tu amor Quiero ser más de amigos Que por ningún motivo Me dejes de amar Yo quiero ser tu amor Quiero ser más de amigos Que por ningún motivo Me dejes de amar Sabor Moreno Sabor Moreno Sabor Moreno Si alguna vez piensas que Tu sentimiento es grande Que eres capaz de dar mi amor Hasta en la ausencia El sol y las estrellas serán míos Así como tu luz de luna nueva Así como tu luz de luna nueva Sigue, sigue, sigue A la fin dirás Que ya no te sientes solitaria Y que guardabas para mí tu primavera Y bailaremos juntos nuestros sueños Preciso y sin ningún tiempo de espera Preciso sin ningún tiempo de espera Sigue, sigue Quiero vivir de cara a tu presente Para seguir cantando en esta vida Quiero guardar el mágico segundo Cuando en tu cuerpo me voy deriviendo Casi muriendo, sigo creyendo En ti creciendo, estoy viviendo ¡Fuerza! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no! ¡Brisas del Norte! ¡Impresionante! Y le pedimos una más ahí a los de Brisa. A los de Brisa, mirá la alegría de esta gente maravillosa. El país está aquí en Jesús María. ¡Una más! El aplauso renovado, la alegría desborda los corazones. Esto es Jesús María, Brisas del Norte. El dulce veneno que tiene en tu boca que me hace soñar. Y de tantos sueños ya me hice todo y un beso esta noche yo te voy a dar. Ay, morena hermosa, mueve tus caderas, tu sonrisa, levanta tu mirada, me quema. Porque después sigue en mi corazón para vos, mi gato, para vos, mi amor. ¡Sí! Ay, amor, ay, amor, mi dulce veneno que tiene en tu boca que me hace soñar. Y de tantos sueños ya me hice todo y un beso esta noche yo te voy a dar. Porque eres la dueña de mi pensamiento, porque eres la reina de este sentimiento. Porque eres mi vida y yo soy tu sol para vos, mi gato, para vos, mi amor. Para vos, mi amor, para vos, mi amor. Ay, amor, ay, amor, mi dulce veneno que tiene en tu boca que me hace soñar. Y de tantos sueños ya me hice todo y un beso esta noche yo te voy a dar. Yo te voy a dar, yo te voy a dar, mi amor. Yo te voy a dar, yo te voy a dar. Yo te voy a dar, mi amor. Yo te voy a dar... ¡Jesús María! Yo te voy a dar Mi amor, mi dulce veneno Que tiene tu boca que me hace soñar Y de tanto sueño ya Necesito de un beso esta noche Yo te voy a dar ¡Sí! Chao, chao, gracias Muchísimas gracias Muchas gracias, hasta siempre